Por 250 pesos se van las tres Se van las tres piezas, exacto Estas piezas son piezas que tenemos de promoción Son piezas que se trabajaron durante la temporada de invierno Y como estamos cambiando ya de temporada Las tenemos en promoción justamente para ustedes Son una, dos, tres piezas Todo por el módico precio de 250 pesos Amigos, estamos en la tienda Azul Rey Bolsas Aquí en León, Guanajuato Se van a sorprender con los modelos, estilos Sobre todo los precios Nuestro amigo Pepe nos va a hacer un recorrido De todo lo que vende y a cuánto es que lo vende ¿Qué tal? Bienvenidos a sus órdenes, adelante Gracias Pepe, gracias Me encantan tus bolsas Pepe La verdad es que sí, trabajamos sobre una línea bastante alta Una gama súper, súper alta Donde no solamente van a encontrar calidad Sino además un impacto súper grande sobre la moda Nos apostamos mucho a trabajar sobre las nuevas tendencias Que están ocurriendo justamente ahora Que pueden encontrar en tiendas grandes Como en Zara, Pull&Bear, este tipo de cosas Pero nosotros la tenemos acá Sobre todo a precios muchísimo más económicos Que en este tipo de tiendas Sí, me sorprendieron los precios Yo encantado de la vida de pasar esta información Por favor Mira, por ejemplo Vamos a comenzar con estas bolsas pequeñas Que están ahora de súper moda Esta es una línea súper, súper alta La calidad que trabajamos sobre nuestros materiales Es esta Nosotros no trabajamos nada sobre piel Somos una empresa completamente y socialmente responsable Si se pueden dar cuenta La calidad es súper alta Todo lo que trabajamos viene completamente atornillado No trabajamos nada a presión Esto lo que les da es una garantía De que ustedes van a poder conservar las piezas En excelente estado Esta pieza, por ejemplo Es una pieza que viene súper completa Si tú te das cuenta Son uno, dos, tres, cuatro compartimentos Cuenta con tarjetero Tiene un monedero al centro Y también tiene el portacelular por la parte frontal Además de esto No solamente trabajamos como estas piezas Sino que todo lo que tenemos disponible Viene completamente en metal Nosotros no trabajamos nada plástico Todos los que puedas encontrar de argollas De decoración Todo es completamente metal No solamente trabajamos sobre moda Vean esto Sino que además los pesos son súper económicos Por ejemplo Este carterón Te quedan doscientos pesos mayor ¿Doscientos pesos? Así es Solamente doscientos pesos La verdad es que es un precio súper económico No solamente por la calidad Sino por el diseño Por el trabajo Por el acabado Y sobre todo porque realmente son piezas únicas Bien, Pepe Te tengo que hacer esta pregunta Mis amigos van a decir Me encantaron Por favor Mándame seis ¿Se puede? No podemos Bueno, sí podemos enviarle seis Sin embargo Los precios que el día de hoy les estoy ofertando Que están por supuesto válidos Hasta este fin de verano Son precios de mayor Nosotros consideramos un mayor A partir de doce piezas Y las piezas pueden ser combinadas Entre todos los modelos que tienen de la tienda Que ahora te muestro muchos más modelos De los que tenemos disponibles Muy bien Me gustó esa Doscientos pesos Está muy accesible Mira, por ejemplo Te voy a presentar este otro modelo Este es un modelo que está de súper moda No solamente porque lo pueden encontrar en pasarelas Sino porque además pueden encontrarlo Justamente aquí en esta tienda Lo que les voy a mostrar es una bolsita Tiene dos compartimentos Por la parte frontal van a encontrar Que tiene un portatarjetas de este lado Tiene una bolsa de seguridad en la parte interior Todos los acabados que tenemos sobre este diseño Que está no solamente bonito Sino que además está súper elegante Pueden encontrar esto Toda esta pieza se efectúa Y se ejecuta completamente a mano Para que ustedes puedan justamente apreciar Todo el trabajo que tenemos hecho Este modelo por ejemplo Lo trabajamos en cinco tonos diferentes Hueso Palo de rosa Nude En camel Y por supuesto el negro que ya vieron Muy bonito 200 Espera, todavía me quedo yo pensando 200 Oye, ni Para hacerlo Porque es difícil La verdad es que es un trabajo No solamente meticuloso Sino que además Todos los estándares de calidad Que tenemos son súper altos Como les mencionaba Hace algunos momentos Todo lo que nosotros metemos de decoración Viene completamente atornillado Si ustedes se dan cuenta de esto No te vas a quedar con esta pieza en la mano Como luego les pasa Esto viene total y completamente atornillado Por ejemplo El detalle del asa Si ustedes pueden hacer un acercamiento Porfa Aquí te vas a dar cuenta Que todo está completamente atornillado Nosotros no trabajamos nada a presión Todo está atornillado Igual La calidad Completamente garantizado Si fuera de una Ya se hubiera chicharrado Por supuesto A pesar de que es un material sintético El sintético es de la más alta gama Aquí tú puedes observar Que no le pasa absolutamente nada a la bolsa Hiciste un comentario ahorita ¿Eres una empresa socialmente responsable? Así es Somos una empresa que trabajamos No solamente creemos que En que la matanza animal Para fines comerciales está mal Sino que además Entendemos que al prestar Y efectuar bolsos de tan buena calidad Realmente Ustedes tienen la posibilidad De que este bolso Lo conserven por 5, 6, 7, 10 años Y entonces lo que va a hacer Es que vamos a cuidar un poquito más al planeta Porque no tenemos que estar cambiando de bolso Con tanta frecuencia Muchas gracias Pepe Por pensar así Por pensar en el planeta En verdad Piezas en todos Muchas gracias Personas como tú Necesitamos muchas personas Aquí en México Gracias Pues solamente estamos poniendo Como nuestro pequeñito grano De arena Que podemos efectuar sobre el mundo Porque efectivamente Somos ya demasiados Y la verdad es que Hay que concientizarnos un poco Justamente La relación precio-calidad Que nos ofertamos Es tan alta Que justamente Les permite a ustedes Que podamos Conservar esta pieza Por mucho tiempo Si ustedes se dan cuenta A pesar de que es una pieza De súper moda Es una pieza Completamente temporal Es decir Si lo usas Durante el invierno Durante el primavera Verano, otoño Siempre va a funcionar Porque son colores súper neutros Bien 200 pesos En promedio en dólar Andan siendo como 12, 13 Depende que se mueve el dólar Depende como sea el dólar Por ejemplo Ahora serían como Entre 13 y 14 dólares Que en realidad Es un precio súper accesible Extremadamente accesible Bien Hablando de los dólares ¿Hacemos envíos a otros países? Hacemos envíos a toda la república Y a todos los países Por supuesto Aquí en México ¿Qué paquetería te busca? En México Trabajamos siempre con Castores Y trabajamos con Estafeta Que son las empresas Que la verdad Se han acomodado Y se han acoplado Más a nuestras necesidades Pero si hay una persona Diga No Pepe No me mandes en Castores Yo quiero UPS Te mando la guía de FED Por supuesto Nosotros no tenemos Ningún inconveniente Es más Incluso los invitamos A que vengan acá Ustedes mismos Pueden hacer Sus propias recolecciones Para que se pueden tener el gasto Y quizá por ejemplo Ahora en tiempos de feria Pueden venir Surtirse acá Y pasar un rato por la feria Antes de continuar Mostrando todos los modelos Porque tienes cientos de modelos ¿En dónde estamos ubicados? Nos encontramos ubicados en Españita Número 530 Local D Estamos entre Plan de San Luis y Mérida Justo frente a Plaza Granaditas Bien Vamos a dejar la referencia Muchachos Miren Esta es la calle Españita Y esta es la última Entrada de la Plaza Granaditas Exactamente Ahí dice Número 681 O estamos dejando Dos números de teléfono Aquí en pantalla Y ustedes lo pueden ver ahí Oye Pepe por favor Mándanos la ubicación Y el joven con mucho gusto Te manda la ubicación Bien Ya tenemos la ubicación Horarios de atención Aquí en tienda Aquí en tienda Estamos desde lunes a domingo Los lunes de 10 de la mañana A 3 de la tarde De martes a sábado De 10 de la mañana Hasta las 8 de la noche Y los domingos De 10 de la mañana A 5 de la tarde Por WhatsApp ¿Atendemos? Por WhatsApp Estamos disponibles De lunes a sábado En horario de 10 de la mañana A 8 de la noche Muy bien ¿Los domingos por WhatsApp no? Los domingos por WhatsApp No estamos disponibles Porque es un día De mucha francia Aquí en la tienda Y la verdad Es que nos gusta Atenderlos como ustedes Se merecen Y es por eso Que los días domingos No los trabajamos Durante el WhatsApp Para poderles prestar A ustedes Toda la atención necesaria Bien Antes de continuar Pepe por favor Quiero pasar Los colores Mira que hermosos Este modelo ¿Cómo lo llaman? Este es una media luna infantil Este modelo Lo creamos Justamente Es un modelo No solamente simpático Es un modelo Que está creado Para niña Pero también se lo llevan Muchísimo las adolescentes Y nosotros tenemos Este otro modelo Te voy a enseñar Este modelo Que tenemos aquí Está justamente creado Para que se lo lleven Madre e hija Es uno de nuestros elementos Una de las piezas Y es una de las piezas Más icónicas Que tenemos en nuestra tienda Lo llamamos icónico Porque justamente Durante toda esta nueva temporada La tendencia viene Con ese tipo de bolsitas Pero yo quiero recalcar Y quiero que vean Las personas Aquí La calidad Que manejan En el material de la asa Es un material Muy fino Muchachos 200 pesos Por estas piezas En verdad Están muy accesibles ¿De cuándo te hubiera conocido Pepe? Pues la verdad Te vas a tardar En llegar con nosotros Pero vamos a seguir Viendo más modelos Bien Mira Te voy a mostrar Este que es un nuevo modelo Que está inspirado Justamente en la película De Barbie Ahora que estuvo Como tan de moda El tono es justamente El tono Barbie Y lo que ustedes Van a poder encontrar aquí No solamente es Este material capitonado Que también es De súper alta calidad Como cualquier otro material Que nosotros trabajamos Puedes observar Todo está completamente garantizado Ni cambio de color Ni su humor No, no pasa nada No le va a pasar Absolutamente nada De hecho La ventaja que tienen Nuestros bolsos Es que si este Se llegara a ensuciar Solamente con un trapito húmedo Un poco de limpiador De fabuloso O lo que tengan ustedes A la mano Le pueden dar una pasadita Y no le va a pasar Absolutamente nada Este modelo por ejemplo Igual Volvemos a que todo Viene completamente atornillado En la parte interior Vas a encontrar Porta celular Y vas a encontrar Bolsa de seguridad interna Si tú te das cuenta Los bolsos no están rellenos Pero no pierden Ninguna forma Son completamente estéticos Además Vienen Cuando nosotros los enviamos Los mandamos Completamente protegidos Para que esto no pueda Presentar ningún tipo de daño Durante el trayecto Ya para que ellos Una vez Pues saliendo de la caja Lo ponen en su mostrador Y a la venta Exactamente Lo pueden poner a la venta Pueden ustedes Incluso ir a un poco más Por si creen que Necesita un poco más de forma Por ejemplo Esta bolsa Tiene un costo solamente De 300 pesos al mayor 300 Así es La verdad es que es un bolso Súper económico Yo las he visto En estas tiendas Departamentales Que mencionamos Liverpool Fabricas de Francia Porque yo ando Investigando los precios Y créeme Que están arriba Mucho muy arriba Si las van a encontrar Por lo menos Al doble o al triple El precio De lo que nosotros trabajamos Por ejemplo Mira te voy a mostrar Este otro modelo No solamente Está súper estético Sino que además Todo este trabajo Realizado sobre el material Está súper padre Lo puedes de verdad Es un material Que no solamente Es duradero Sino que además Es de muy sencillo Cuidado y tratado Y de verdad Todo el diseño Que trabajamos Estas cuentas Son diseños Súper 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 modernos Es todo lo que está En tendencia En este momento Igual Puedes observar El detalle de la cadena La cadena es súper gruesa Es completamente metálica No trabajamos Nada en plástico Y la verdad es que Es un diseño No solamente espectacular Sino además muy bueno Cuenta con correa de carga La cual está Adentro Todos nuestros bolsos Vas a encontrar Bolsa de seguridad interna Y porta celular Por la parte frontal Esta blanca ¿Cuánto nos cuesta? Esta también tiene Un costo de 300 pesos La verdad es que Nosotros trabajamos Sobre los costos de mayoría Son bastante accesibles Son súper accesibles Lo cual a ustedes Les permite No solamente Que el costo Que ustedes paguen Sea bueno Comparado con la calidad Que están recibiendo Sino que además Ustedes pueden obtener Ganancias súper altas Sobre su negocio Mis amigos Son bien inteligentes Te van a decir Mándame 10 de niños 11 de niños Y esa Ya te completé Las 12 Y no tendríamos Ningún inconveniente Al final de cuentas Nuestra promesa De servicio Es que a partir De 12 piezas Respetamos el precio No solamente de mayoreo Sino que además Podemos realizar el envío Ok Me encantas Me encantas Me encantas Este lo tenemos En qué colores Esta la tenemos En hueso Palo de rosa Nude Camel Verde Y en negro Son todos los tonos De temporada Muy bien Este detallito Se me pasó Informarle chicas Está aquí Tejido a mano Entre el metal Es muy resistente Y pues no cualquiera Lo hace Efectivamente No todas las empresas Lo fabrican Por ejemplo Tenemos este otro modelo Es un poco similar Al anterior Sin embargo Este cambia Tanto el diseño Como la estructura De la bolsa Aquí también vas a encontrar Que contamos con Este monedero Que está como tan de moda Igual En la parte interior Vamos a encontrar Bolsa de seguridad interna Y porta celular En la parte interior Y este modelo ¿Cuánto nos costó? Este modelo También tiene un costo De 300 pesos Únicamente La verdad es que es un modelo Que no solamente Está de súper moda Sino que además Es súper cómodo Y práctico Para ustedes Lo pueden utilizar Ya saben Como para Como crossbody Pueden ir al súper Pero pueden traer al bebé Pero pueden cargar la carriola Pueden hacer todo ¿Y en dólares? ¿En 300 pesos más o menos? 300 pesos Serían entre 15 O 18 dólares Dependiendo de cuánto Es el dólar Muy bien ¿Y lo tenemos en color? Este tono Este modelo Lo trabajamos en hueso En nude En verde Camel Y en negro Bien Me sorprende La verdad Mira Pasamos de este lado Tenemos acá Todavía otra serie Todavía de modelos Mucho más Por ejemplo Aquí tenemos otra De nuestros bolsos Que son estrellas Este por ejemplo Que te voy a mostrar acá Está súper innovador Regresamos otra vez Con la misma tendencia Con este monedero Que está como tan de moda Este trae una cadena La cadena Como tú puedes observar Completamente en metal No le va a pasar Absolutamente nada Todos los cerrajes Que trabajamos Se encuentran Completamente atornillados Igual Porta celular Igual sea seguridad interna Bien Estudiaste en moda Estudiaste algo Porque yo veo que Estás mucho a la moda Vas mucho a pasarela La verdad es que Soy licenciado en ciencias De la comunicación Y además ahora Nos dedicamos a esto Y no solamente Es que me gusta la moda Soy un apasionado Y creo realmente Que cuando tú Como mexicano Puedes ofrecerle algo A todo el público Que esté de moda Que puedas Poder llegar Como a competir Con cierto tipo De tiendas españolas Cierto tipo De tiendas inglesas La verdad es que No solamente Te da como un orgullo Poder platicar De tu producto Sino porque además Te emocionas Que lo que estás seleccionando Para la gente No solamente es moda Sino que además Tiene una calidad Impresionante Y solamente La parte de la calidad Los precios La verdad es que Son sumamente económicos Por ejemplo Tenemos este otro modelo Este modelo está padrísimo Si tú te das cuenta Por ejemplo Podemos verlo acá Este modelo Tiene una cadena La cual podemos Usarla como crossbow Viene con este detalle Del diseño O bien La podemos cambiar Y solamente utilizarla Como una bolsa de mar La verdad es que Son modelos súper prácticos Y vanguardistas El precio de este Es de 300 pesitos Únicamente La verdad es que Nuestros precios No suben De estas categorías Por ejemplo Este que te he mostrado Está en 250 pesos Incluso Tengo por ejemplo Como este modelo Que vas a encontrar Aquí abajo Este viene acompañado Del monedero Y por solamente 220 pesos Puede estar ya Listo en tu tienda Para que lo puedas vender 220 Es bolso y monedero Es el bolso y el monedero Así es En estos colores Estos trabajamos Palo de rosa Trabajamos este color Que es como un violeta Trabajamos este nude Camel Lo tenemos también Este otro modelo En rosa Menta Violeta En nude Y en negro Bien Me sorprende Este estilo No lo pasamos Por favor Este estilo Claro Este es un estilo Que cuenta con Tres compartimentos Pero viene en un tamaño Súper práctico Puedes tener Por ejemplo Yo lo recomiendo Muchísimo para los viajes Traes acá Tu pasaporte Tu teléfono Traes tu pasaporte Tu teléfono De este lado Tres como sus artículos Personales Cartera al centro Cuenta con correa de carga Y por supuesto Que es súper práctico Porque tienes todo Como muy bien organizado Y la verdad Es que luego sucede Que cuando estás de viaje Vas nervioso Entre el pasaporte y demás Así sabes Donde está cada cosa Y este modelo Este modelo Tiene un costo Nada más de 300 pesos Está muy accesible Lo tenemos en rosa Negro Rosa, negro y camel Bien, bien, bien Pasamos de este lado Por ejemplo Tenemos toda esta sección Que son nuestros backpacks No solamente están Impresionantes En cuanto al diseño Sino que la calidad Es básicamente la misma Vamos a encontrar Exactamente en todas Y cualquiera de nuestras bolsas La misma calidad No le va a pasar Absolutamente nada A ninguno de nuestros bolsos Si ustedes se dan cuenta No cambia el color No se deforma No humea No le pasa absolutamente nada ¿Y estas cuánto nos quedan? Estas por ejemplo Las tenemos en promoción Justamente durante esta fecha Y hasta todo el verano En 300 pesos Este bolso en particular Cuenta con una bolsa De seguridad Por la parte frontal En la parte interna Está maravillosa Vas a encontrar Bolsa de seguridad interna De este lado Por la parte frontal Vas a encontrar Porta celular Porta tarjetas Bolsa de seguridad externa 300 Solamente por 300 pesos No solamente están completos Sino que además De verdad Vean el modelo Está impresionante En cuanto a la calidad Y el diseño La verdad es que son magníficos Muy bien Muy bien Tenemos este otro modelo Por ejemplo Este igual Es un modelo de 300 pesos Nuevamente Todo completamente atornillado Este cuenta con dos compartimentos Me gusta que corran Los cierres Rápido Por supuesto Esto no se va a atorar A pesar de que son cierres Metálicos Lo cual por supuesto Ya tiene mucha mayor durabilidad Generalmente los cierres Metálicos se atoran Nosotros no La verdad es que Todo lo que trabajamos Es de la más alta calidad Igual Bolsa de seguridad externa Bolsa de seguridad interna De este lado Y por la parte frontal Porta celular Para que tengas todo Completamente a la mano ¿Y este modelo? Este modelo igual Son 300 pesos Trabajamos también Este otro modelo La verdad es que Los tonos que trabajamos De este lado Son ya más tonos Primavera, verano Son tonos que por supuesto Van a funcionar todo el tiempo Porque a pesar de ser Tonos de temporada Son tonos total Y completamente Les llamamos Estos como más flat Para que puedan hacer esto En el caso de estas Por ejemplo Son modelos mucho más juveniles Que ustedes por supuesto Podrán estar adquiriendo En nuestra tienda Trabajamos también Este otro modelo Que está precioso Tiene dos compartimentos De cada lado Bolsa de seguridad externa Igual Por dentro Porta celular Y portatarjetas Como tú bien mencionabas Nuestros cierres Corren sin ningún problema También 300 pedazos únicamente Tenemos este Que es nuestra seriecita Del pastel La verdad es que No solamente es nuestro Uno de nuestros modelos estrellas Sino que además Es el más vendido Este por supuesto Se puede utilizar como bolsa El tirante viene Para que lo utilices así O bien Lo separamos Y se hacen dos tirantes Como una mochila cualquiera Este trae Bolsa de seguridad externa En la parte interior Trae porta celular Y porta tarjetas Bolsa de seguridad interna Cuenta con Un compartimento de este lado Y otro aquí Está padrísima la mochila 300 También 300 pesos Ay 300 Y lo tenemos en colores Este modelo lo trabajamos En tono hueso Gris En nude Camel Y en negro Bien bien De este lado tenemos Por ejemplo Un cierto tipo de modelos Que son para nuestras clientas Un poquito Más conservadoras Estos modelos Por ejemplo Son modelos Aparentemente más clásicos Sin embargo La verdad es que El diseño en cuanto al grabado Los vuelve completamente Atemporales Y muy modernos En el caso de estos Como la verdad es que Nuestras mamás Últimamente quieren también No solamente traer moda Sino que además verse bien Y en lugar de usar pañalera Utilizan ese tipo de bolsas Para traer todo lo que se refiere A sus niños En el caso de estas Y pensando en ellas Todos los forros Vienen completamente impermeables Es decir Si se te tiró la leche Si se derramó la papilla Lo que sea Lo puedes limpiar con mucha facilidad Para que tengas todo en orden Bolsa de seguridad interna Perdón Porta celular Bolsa de seguridad interna Y bolsa de seguridad externa Igual Este cuesta 320 pesos únicamente Y la ventaja es que Si eres mamá Vas a tener una pañalera Súper padre De súper moda Y además No te vas a ver como la típica señora Que va cargando la mochila Y todo lo demás Te vas a ver muy bien vestida 320 320 por este Bien Todos los precios recuerden Que son de mayoreo ¿Y qué colores no tenemos? Este bolso lo trabajamos En verde Lo trabajamos en nude Lo trabajamos en camel Lo trabajamos en rosa Y lo trabajamos en negro Esta rosa está hermosa Está padrísima la verdad Es un tono que se vende muy muy bien Muy bien 320 Tenemos por ejemplo Este modelo También un poco más ejecutivo Cuenta con dos compartimentos En cada extremo Bolsa de seguridad externa Al interior Igual Forros completamente impermeables Cuenta con porta celular Y bolsa de seguridad interna Estos 320 pesos La verdad es que es un modelo Súper bien hecho Y si ustedes dan cuenta Contamos con este tipo de detalles Que la verdad realzan muchísimo La bolsa La hacen verse mucho más fina Y sobre todo Que ustedes puedan darse cuenta Del trabajo que está realizado Sobre las piezas Muy bien Muy bien Estoy sorprendido con la calidad Y sobre todo Los precios hermano La verdad es que Las precios son bastante accesibles Trabajamos estas otras piezas De supermoda Que son también Completamente temporales Si tú te das cuenta Ese tipo de diseños No es muy común Que los vean La verdad es que Nosotros no somos una tienda Que vendamos únicamente La calidad El precio Sino que además De verdad tenemos Como una apuesta a la moda Súper importante Creemos de verdad Que el hecho De que podamos vernos Como dicen los chavitos Completamente asterix Poco tiene que ver Con el precio Y poco tiene que ver Con la calidad La verdad es que Podemos hacerlo Con una calidad súper alta Y no solamente Una calidad súper alta Sino además Uno de los mejores precios Que van a encontrar En el mercado Esta bolsa Por ejemplo Tiene un costo De 400 pesos La verdad es que El material está precioso Tú puedes ver Como les mencionábamos Somos una empresa responsable Sin embargo estos grabados Se ven súper similares A lo que sería Una piel real de cocodrilo Pero van a encontrar En la parte interior Que esta bolsa Cuenta con dos compartimentos Un compartimento central Para que puedan poner documentación O lo que ustedes creen necesario Bolsa de seguridad interna Y por supuesto Porta celular Y portatarjetas Cuatro Así es Por lo que a pesar De que sea una bolsa Súper grande Eso no te va a permitir Que tengas todo revuelto Lo que vas a hacer Es que vas a tener Todas tus piezas en tu lugar Sobre todo las más esenciales Porque luego llegamos Al estacionamiento del súper O lo que sea Y perdimos el boletito No encontramos la cartera O sea suena el celular Y no sé de dónde sacarlo Aquí tenemos todo Perfectamente bien controlado Para ti Ordenado ¿En qué colores lo tenemos? Esta la trabajamos Por el momento Solo en tres tonos Que sería Este verde agua Tenemos este color Chedrón Y tenemos este tono violeta Que no solamente Ha sido uno de los más vendidos Sino además Es uno de los más Pellidos en nuestra tienda Muy hermoso Muy hermoso en los colores Mira Trabajamos también Este modelo Este modelo ha tenido Tanto éxito Que de verdad En este momento Es la última pieza Que tenemos disponible En nuestra tienda Este modelo Viene en cinco colores Sin embargo Por el momento Solamente podría mostrar este Igual Este modelo Cuenta con bolsa de seguridad interna Porta celular Tiene otro compartimento En la parte frontal Si tú te das cuenta Generalmente Esos compartimentos Nunca les van forrados Nosotros los forramos Para que la bolsa Tenga mucho mayor vista Y ese nos cuesta Este tiene un precio De trescientos pesos Y como te puedes dar cuenta La calidad En las correas Y demás Es extremadamente alta Y normalmente ¿Qué color los tienes? Este lo trabajamos En color hueso Lo trabajamos En camel Rosa Negro Y en nude Hay artículos Que no se alcanzan a ver O no se van a poder pasar En este video Cuando mis amigas Te manden un whatsapp En tu whatsapp Ya le respondes Con el catálogo Efectivamente De hecho Ustedes en cuanto ingresen Al whatsapp De la tienda Se van a percatar Que en el whatsapp Ya está completamente Todo el catálogo Así que ustedes Pueden seleccionar Lo que si les podemos garantizar Es que cualquier pieza Que ustedes vean En la tienda Tiene exactamente La misma calidad Y no solamente Tenemos para la chava Sino que además Niños No se preocupen También para ustedes Tenemos cosas padres Por ejemplo Tenemos este tipo de mochilas Estas mochilas No solamente Están súper bien ejecutadas Sino que además Cuentan con Este sistema El cual ustedes Pueden colocar aquí Justamente esta parte Ustedes crean su combinación La pueden cerrar Para que nadie pueda abrirlas Hasta ahorita Me voy a enterando ¿Para qué sirve? Yo tengo de estas Yo tengo de estas Y decía ¿Para qué es esto? Sí exactamente Además de eso Van a encontrar Que cuenta con las salidas Para auriculares Tiene salidas para auxiliares Ustedes pueden colocar Por dentro una batería Y solamente sacar el auxiliar Para cargar su teléfono ¿Este cuánto nos cuesta? Este tiene un costo De 260 pesos Es completamente impermeable Además Por dentro cuenta Con el porta laptop Lo cual te va a permitir Llevar tu laptop Está completamente cojinado Para evitar que tu laptop Tenga algún tipo de riesgo Qué buenos precios manejas La verdad es que Son precios súper buenos Y comparándolos Con la calidad Que trabajamos La verdad es que Honestamente Es muy difícil Que puedan encontrar Este tipo de precios En cualquier otro lugar Muy bien Pepe Me está llamando Mucho la atención Esa azul Esta azul Bueno perfecto Estas son Una de nuestras piezas Que la verdad Trabajamos con mucho cariño Estas piezas Por ejemplo Por un precio Únicamente de 250 pesos Te vas a llevar La bolsa La cosmetiquera Y una mariconera A ver otra vez Otra vez ¿Por 250 pesos Se van las tres? Se van las tres piezas Exacto Estas piezas Son piezas que tenemos De promoción Son piezas que se trabajaron Durante la temporada De invierno Y como estamos cambiando Ya de temporada Las tenemos en promoción Justamente para ustedes Son una Dos Tres piezas Todo por el módico precio De 250 pesos ¿Cuántas piezas tienes? Porque tengo mis amigos Ellos son mayoristas Mis amigos tienen Su tienda Su local Van a decir Véndemelas todas ¿Cuántas tienes así? Ahorita ya Esos precios Aulet de remate Piezas únicas Estos precios Aulet No son piezas únicas Por supuesto Que como estamos cambiando De temporada Estamos lanzando esta promoción Pero de verdad Las piezas que necesites Podemos surtirtelas Sin problema ¿Por 250? Todo por 250 pesos Ah ok 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 A ver ¿Podemos ver los modernos? Claro por supuesto Mira a ver Por ejemplo Esta viene con Mariconera Cuenta con Esta bolsa Que nos la Subrimos como Cosmetiquera Pero a ustedes Podrán darle el uso Que necesite Y por supuesto La bolsa Si ustedes se preguntan Que si porque El precio Es de 250 pesos La calidad es menor Pues no Lamento decirles que no Si ustedes pueden ver Hacemos exactamente La misma prueba Que hacemos en cualquiera De nuestras piezas Ni cambia color No le va a pasar Absolutamente nada 250 Ay ¿Y qué modelos tenemos De 250? De 250 pesos Puedes ver todos estos modelos Que tenemos en esta pared La verdad es que están fantásticos Toda la pared Así es Bien La tenemos en color café La tenemos en color nude En azul Tenemos este uva Que está precioso En negro Tengo este otro modelo Que lo tengo en rosa Lo tengo en mostaza Chedrón Azul Lo tengo en aquel uva Tenemos este modelo En negro Uva Azul Chedrón Mostaza En azul cielo La verdad es que los modelos No solamente están bonitos Sino que además El acabado que tiene También te puedes dar cuenta Está espectacular ¿Cómo te lo piden este? Oye Pepe Me gustó mucho la promoción Del 3x250 Ustedes solamente pueden decirnos Que están interesados Por los combos de tres piezas Y nosotros estaremos listos Para surtir lo que ustedes necesiten Bien Bien Me sorprende Este combo Es diferente a este tipo de bolsa Por supuesto Lo que va cambiando No solamente es el modelo Sino que también las estructuras de la bolsa Por ejemplo En el caso de este Viene la bolsa Tenemos un monedero Y por supuesto Tenemos una bolsa en barril Lo cual también pueden utilizarlo Como un 2x1 Este lo usa su niña Y este lo usa la mamá Y entonces la verdad es que Las dos salen excelentemente bien vestidas Bien ¿Nos podemos mostrar este azulito por favor? Por supuesto Este la verdad es que El grabado está impresionante El material es este Como tal Si ustedes se pueden dar cuenta Este es el material Que nos utilizamos Para el momento de grabarlo Se convierte en esto Para que pueda tener Este tipo de diseño Vienen estas tres piezas 250 Todo por 250 pesos Pepe ¿Hasta qué fecha Vamos a tener Estos precios? Porque quiero que mis amigos Aprovechen En el caso de estos combos De 250 pesos Hasta agotar existencias Ok Bien bien Hasta que se acabe el material Miren este color Por Chedron Así es Es Chedron Tenemos ese vino Tenemos ese mostaza Otro Chedron por la parte de atrás Y también tengo estos modelos Que están de este lado Mira Aquí también puedes encontrar Estos otros modelos Igual Todo por 250 pesos Este me explica Está bien hermoso Este es el último Que le voy a pedir Si nos puede mostrar En combo En este Bien Por supuesto Este viene así Igual Lo que van a encontrar También en la parte interior Es bolsa Seguridad interna Porta celular Y portatarjetas De este lado Viene con el monedero Y viene con la mariconera Igual Como les decía No porque sean Artículos de promoción Cuentan con una mejor Menor calidad De hecho Déjenme Encontrar Esta es la correa de carga Completamente en metal Como cualquier artículo De la tienda No usa Zule Ni pegado Así No Ni tampoco nada A presión Todo lo que trabajamos Es completamente metal Lo cual les da De verdad La garantía De que el producto Es más Yo siempre les hago Esta broma A lo mejor en la calle Te van a arrastrar Pero no se van a llevar Tu bolsa Bueno La triste realidad La triste realidad Bien Este estilo Está muy Muy futurista Muy hermoso No lo había visto En las tiendas Típicas Exacto No lo habías encontrado En las tiendas típicas Porque la verdad Es que muy poca gente Apuesta a este tipo De diseños La verdad Es que apostamos A que las niñas Puedan verse Extremadamente bien Con este tipo de diseños Este es un crossbody Es completamente acolchado Sin embargo El acolchado Viene completamente impermeable No se va a mojar Nada de lo que tengas dentro Y esta la vas a encontrar Por un módico precio De 200 pesos Al mayor ¿200? Así es 200 pesos únicamente ¿De qué color tenemos? Esta únicamente La tenemos disponible En estos dos colores Porque es el material El material solamente Se fabrica en estos dos colores Y por eso está solamente así Bien 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 Encantado de la vida De conocerte Pepe Por favor Muéstranos Todo lo que tú Nos quieras mostrar Bueno Ustedes pueden ya Darse aquí Un Un super Una super vista De todo lo que tenemos En la tienda Y la verdad es que En este momento Ustedes están viendo Todos los modelos Que tenemos disponible Contamos con muchos más modelos Pero el showroom Solamente nos permite Mostrar estos por el momento Y la verdad es que Lo que ustedes están viendo No solamente es una No solamente son diseños buenos Sino que además Ustedes están viendo Todos estos trabajos Están espectaculares Es muy raro Que ustedes puedan encontrar Este tipo de trabajos Sobre todo en lugares Como León Porque en León Vaya Nuestra competencia Generalmente trabaja Sobre piezas Un poquito más clásicas Nosotros somos Un poquito más arriesgados Queremos mostrarle Al mundo Que León No solamente tiene calidad Sino que además Tiene una moda impresionante Muy bien Pepe Muchas gracias Este, 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 este ¿Qué precio tiene este? Este lo vas a encontrar Solamente por 200 pesos 200 Así es 200 pesos A pesar de que el trabajo Está súper, súper, súper Bien hecho Este solamente lo encuentras Por 200 pesos Por el momento Está disponible en azul En rosa Y en color café 200 pesos 200 pesos Ya sé Todo el mundo se sorprende Cuando escuchan Estos precios Bien, bien, bien No, felicidades Tienes muy buenos precios Bien Algo más que tú Nos quieras mostrar Pues por ahora Creo que es todo Lo que podemos mostrarles Y es todo lo que Tenemos disponible Sin embargo De verdad Recordarles Que estamos aquí No solamente contentos De poder recibirlos Sino que además Somos una de las mejores Los mejores lugares En donde ustedes Van a poder encontrar No solamente calidad Sino moda Sino que además Ustedes van a lograr Encontrar un muy buen Producto para sus negocios Que los va a hacer Definitivamente repuntar Porque generalmente No van a encontrar Este tipo de diseños Por ningún lado En redes sociales ¿Cómo te encuentras? Nos van a encontrar En Instagram y Facebook Como Azul Rey Bolsas Y también en nuestra cuenta De TikTok Como Azul Rey Bolsas Pepe, muchas gracias Gracias a ustedes Y espero verlos pronto